Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Cami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo arreglar el error 771 en DirecTV o Simple TV para ello debes quedarte a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante acompáñame bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos en nuestro control remoto vamos a presionar menú luego de eso vamos a bajar donde dice config y ayuda seleccionamos allí luego vamos a volver a seleccionar donde dice configuraciones ya estando allí vamos a bajar donde dice satélite le vamos a dar en seleccionar y vamos a presionar donde dice ver calidad de señal bueno, allí vemos que están una serie de números los cuales lo normal sería un promedio de 75 en adelante antes de nosotros hacer el procedimiento que viene vamos a ir a la antena y vamos a buscar la señal si está del lado derecho la vamos a mover al lado izquierdo si está del lado izquierdo la movemos al lado derecho viceversa, como ustedes quieran lo ideal es que busquemos la señal bueno, luego de eso le vamos a dar en indicadores allí vamos a escuchar un sonido el cual está emitiendo el televisor y lo que vamos a hacer es entre escondedor está en 25 ustedes lo van a tener en 25 bueno, lo vamos a cambiar a 26 allí nos damos de cuenta que el sintonizador está subiendo de porcentaje bueno, luego de nosotros haber hecho eso vamos a darle en finalizar de manera que esto no te solucione el problema yo te recomiendo otra posible solución que sería irnos acá donde está el decodificador y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el cable blanco esté conectado correctamente es decir ustedes van a desconectarlo y lo van a volver a conectar correctamente y asegurarse de que estén conectados sin ningún error bueno, no tengo más nada que decirles esto es todo me despido espero les haya gustado el video puedes dejar un comentario también puedes suscribirte en mi canal me estarías ayudando muchísimo me despido hasta la próxima bye bye